Ok, hoy para llegar a Berlín tenemos que tomar seis trenes. De hecho tengo que revisar ahora porque como cambiaron mi itinerario, no lo cambiaron por voluntad, sino que yo perdí el autobús. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ah, siempre son seis trenes. Pongo contexto. En Alemania actualmente existe un ticket que se llama Deutschlandticket, que por 50 euros, bueno 49 euros para ser justos, te da acceso a todos los trenes regionales. Ya es el segundo año que lo tienen, pero este es 2024. En enero y en febrero todavía está válido. No sé hasta cuándo el gobierno no ha dicho nada. Pero la idea de este ticket es facilitar a las personas que tienen problemas económicos, cosas de COVID, que dejó estragos en la economía, muy poco turismo interno y la gente ya no gastaba y todo eso. Ahora por 49 euros tienes todo lo que es transporte público. Ojo, transporte público. ¿Cómo desearía saber qué dicen los mensajes? Bueno, la siguiente estación es la mía y pasó algo que nadie quiere que pase nunca cuando se viaja en estos trenes en Alemania. Bueno, se cancelaron dos de los trenes que no necesitaba tomar. Entonces las alternativas funcionan en teoría, pero este se atrasó cinco minutos tarde. En teoría mi conexión es dentro de como 45 segundos o algo así. Y yo aquí estoy a punto de llegar a la estación todavía. El problema está en que, porque ahí se supone que la misma plataforma, la plataforma 1, no sé si el tren que yo tenía que tomar después ya pasó. No sé cómo voy a ir más. Yo todavía estoy en medio camino. Bueno, ahora es oficial de esta plataforma era que iba a salir mi tren, el cual ya no está, el cual ya no veo, el cual ya salió. Así que estoy en este pueblito que no tengo ni la menor idea ni de cómo se pronuncia y vamos a buscar alternativas de trenes para llegar hasta Berlín. Bueno, de uno en uno se llega a 100. Así nos tomen seis trenes más, vamos a llegar. Ok, Tim. Buenas y malas noticias. La buena es que ya vamos oficialmente a medio camino. La mala es que perdí el protector contra viento para el micrófono. Espero que no haya mucho viento en Berlín. Un viaje que iba a ser en realidad de ocho horas y media. Ahora se ha vuelto un viaje de once horas y media aproximadamente. A las cinco y veinte salí de la casa y a las cinco prácticamente llegaré. Bueno, finalmente, después de todo lo que tuvimos que pasar oficialmente en Berlín, la entrada principal. Qué bonito, qué bonito venir en Navidad. Fue una buena decisión. Todavía tiene los arbolitos. Y de hecho, cuando venía caminando, vi unos mercados navideños. Perdón, no venía caminando, venía en el tren vía. Pero todavía hay algunos mercados navideños que podría ir a visitar en la noche. Tengo hasta a las once para llegar a el hostal que he alquilado a través de Airbnb. De estos cuartos compartidos que son como con cinco o seis personas, 23 euros. No sonaba tan mal, tiene buenas reviews. No se ve nada. Estamos con 2 grados de temperatura. Está bastante oscuro. Apenas son las cinco, pero ya no hay luz del sol. Hace una hora anocheció. Y allá a lo lejos, tal vez se alcanza a ver en el video, esa torre. Esa torre también la vamos a visitar hoy, esta noche. Porque dicen que de noche se ve mejor que de día. No, es mentira la verdad. Pero es que no me queda más tiempo de hacerlo mañana en la mañana. Así que vamos a la estación del tren vía y vuelta de Brandenburgo. Ok, ya encontré cuál era. El 5. Son unos trencitos amarillos. Solo son dos paradas hasta llegar a la puerta de Brandenburgo. De hecho, es justo aquí. Justo aquí a donde vamos. La puerta de Brandenburgo hecha por Guillermo. Federico Guillermo, creo que se llamaba. Segundo. El cuarto rey de Prusia. Antes de la reunificación de Alemania. Hay bastantes cosas históricas acá en este país en general. Bueno, agradezco que la gente no se me queda viendo acá. No es como en Francia, se siente un poco más incómodo. Esta es la primera. Una más luego de esta y llegamos. Ok. Ahora sí, esta sí es la puerta de Brandenburgo. Para que la disfruten, para que la vean en toda su gloria, todo su esplendor. Y tengo que dar mi opinión sincera. Mi primera impresión sincera. Me parece más sorprendente el monumento del Centenario en el Parque del Centenario, Bruselas. Tienen una puerta también, un monumento que se parece, pero es mucho más grande. Mucho más grande. Solo se me vino a la mente porque se parecen. Toda la gente los compara. No soy solo yo. Dicho eso, hablemos de la importancia de este monumento que, a nivel histórico, no tiene comparativa en Alemania. De hecho, si les cuento un poco, esto, de hecho, es antes de que Alemania fuera un país como tal. La puerta de Brandenburgo fue construida por el rey Guillermo II de Prusia. Prusia, uno de los reinos, gobiernos que había en la región que ahora constituía Alemania. Había muchas casas, ya saben, Europa siempre tiene gente rica, nobles y príncipes. Entonces, lo que pasó aquí fue que hubo una guerra contra los holandeses, si no me equivoco. Él logró calmar la situación, terminar todo y mandó construir esto como emblema, como un monumento conmemorativo de lo que los alemanes consideran paz. De hecho, este monumento es tan importante históricamente que fue usado por otros personajes. Napoleón, de hecho, cuando llegó hasta esta parte con sus conquistas, él hizo una entrada triunfal a través de esa puerta. Él atravesó la puerta para que todos lo vieran y dijeran, wow, este hombre es importante. Y no ha sido el único, han habido dos o tres personas más de estos conquistadores de turno en Europa. Y voy a aprovechar para hacer unas cuantas fotos, para que vean que está súper cerca de la estación, súper fácil llegar. A este momento en el que lo grabo de nuevo, yo no estoy pagando nada porque tengo el ticket de 50 euros. Entonces, el Deutschlandticket cubre todos los transportes, absolutamente todos los transportes. Así que no podría decirles que cuesta, pero si vienen y el ticket está vigente, lo cubre. Solo son dos paradas y aún si no quisieran venir en metro, venir en verano es mejor opción. Se puede llegar caminando 20 minutos desde la estación, 20 minutos a paso lento, súper cerca. En fin, vamos con las fotos. Luego vamos al monumento. No sé si les comenté que quiero visitar también un monumento en memoria del holocausto, de todo lo que pasó con los judíos. Otra parte también importante de la historia alemana, en general del mundo eso. Y vamos a verlo también, vamos a documentarlo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.